La palabra que tiene cuatro letras, pero que tiene un gran significado. Tan solo escucharla evoca recuerdos especiales e inolvidables momentos de un ser humano especial y único que da. Que comparte lo mejor de él y sobre todo, que aparta tiempo para sus seres queridos, sus hijos, dándonos su apoyo incondicional y consejos, convirtiéndonos en las personas que somos ahora. Gracias infinitas. Ahora puedes demostrarle a tu papá cuánto lo extrañas. En Botas al General rompimos las fronteras que lo separan. Ahora puedes comprar en Estados Unidos y enviar productos directamente a tu familia en México. O viceversa, encuentra en nuestro sitio los productos participantes. Botas al General les desea un feliz Día del Padre. ¡Gracias!